Muchacha Caja Marquina No me digas tonterías, no me digas tonterías Tú a mí no me mereces, tú a mí no me mereces Eso es lo que crees Así Marco Antonio Rolga y los hermanos Cotrina Nos vamos a la fiesta de carnavales a Caja Maracal Cuidado con lo que dices Cuidado con lo que dices Te puede costar Muy caro, te puede costar Muy caro Ven nacido en cuna noble Ven nacido en cuna noble Tú eres un pobre diablo Tú eres un pobre diablo Tú has nacido en cuna de adobe Yo he nacido en cuna de paja Ahora sí ya me amarcaste, ahora sí ya me amarcaste Anda, vete y gano, casa, cabeza de calabaza Claro que me voy a mi casa Claro que me voy a mi casa A ti que te va tu rayo A ti que te va tu rayo Para qué seguir peleando Para qué seguir peleando Mejor vámonos cantando Mejor vámonos cantando Antes de irnos señores Antes de irnos señores Queremos decirles algo Queremos decirles algo Que somos catacantinos Queremos a Caja Maracal Porque su gente es muy linda Porque su gente es hermosa Caja Maracal